Ok, como esto es un concepto nuevo, hay que explicar algunas cosas. Que sea un sistema inmutable y atómico. Atómico. ¿Qué dice atómico? Inmutable significa que el sistema operativo o las carpetas del sistema se montan de solo lectura y si necesitamos hacer cambios, actualizaciones o instalar aplicaciones al sistema, estas aplicaciones solo tienen efecto en el siguiente reinicio del sistema. Y la palabra atómico. Atómico. Que es sacada del concepto de las bases de datos, especialmente en las transacciones bancarias, en que una transacción se completa si todos los pasos se ejecutan. Es decir, si todos los pasos se ejecutan en forma correcta, sí me descontarían un retiro, por ejemplo. Entonces, atómico significa que si los cambios o actualizaciones que le hagamos al sistema no se ejecutan en la forma correcta, el sistema se puede restablecer a su estado anterior. Una de las características de un sistema inmutable es que debemos separar el sistema operativo de las aplicaciones. En un sistema inmutable, al sistema operativo se le conoce con el nombre de sistema base o sistema anfitrión, o en inglés, sistema host. El sistema operativo se encarga o es el responsable de que todo el hardware funcione. Por ejemplo, que funcione la impresora, y para eso entonces instalo CUPS, que funcione el audio, y para eso instalo ALSA y Pulse Audio, o ahorita que se está utilizando Pipewire. Que funcione la tarjeta de red y que funcione el Wi-Fi. Así que si mi Wi-Fi no funciona, necesito los drivers necesarios. En cambio, las aplicaciones serían LibreOffice, GIMP, Balena Etcher, o VLC y Audacity, y estas últimas necesitan que funcione o que ya esté configurada la tarjeta de audio para poder trabajar. Y si LibreOffice necesita imprimir algo, antes tengo que instalar CUPS. Y si necesito crear una USB boteable con Balena Etcher, entonces los puertos USB ya deben estar configurados. O un navegador web. Es decir, estas aplicaciones no son responsables del hardware, solamente utilizan el hardware si está bien configurado. No importa cuántos navegadores web yo instale, Firefox, Google Chrome, Opera, pero si mi tarjeta de red o el Wi-Fi no están configurados, yo no voy a tener Internet. Y para explicarlo de otra forma, al sistema host o al sistema base se le debería instalar lo estrictamente necesario. Es por eso que ahora se necesitan de las aplicaciones portables como AppImage, o de Flatpaks, o los paquetes Snaps. Y también se utilizan los contenedores para instalar aplicaciones. En VanillaOS se utiliza DistroBox y Podman. Un contenedor es una virtualización a nivel del sistema operativo. Es similar a una máquina virtual como VirtualBox o QEMU o VMware. Pero los contenedores tienen una ventaja con respecto a las máquinas virtuales. Y es que los contenedores consumen menos recursos. Entonces, en VanillaOS podemos crear un contenedor con Fedora y otro con ArsLinux. O los dos al mismo tiempo. Y dentro de estos contenedores podemos instalar las aplicaciones que necesitamos. Es decir, podríamos tener LibreOffice instalado desde los repositorios de Fedora. Y a la vez tener OBS Studio, pero instalado desde los repositorios de ArsLinux. O tener CadeneLive instalado desde los repositorios de VoidLinux. Y también tener GIMP instalado con paquetes Flatpak. Y Balena Etcher utilizando AppImage. Y si en alguno de estos repositorios no encontramos la aplicación que necesitamos o no funciona como esperamos, entonces sí la instalaríamos directamente en el sistema anfitrión. Entonces, estas palabras de inmutable y atómico que están muy de moda en estos días, ya se tienen en otras distribuciones de este mismo tipo, como Fedora SilverBlue, NixOS, hay otra que es OpenSUSE MicroOS. OpenSUSE MicroOS, aquí también dice los mismos conceptos que tiene actualizaciones en forma atómica y que si hay algún problema, damos un rollback y que por eso es un sistema inmutable. Yo hice algunos videos sobre Fedora SilverBlue hace como uno o dos años y en Fedora se utiliza OSTRI para manejar el concepto de inmutabilidad y de las actualizaciones atómicas. En cambio, en VanillaOS se utiliza un sistema llamado AVROOT o AVROOT que consiste en que se van a crear dos particiones de 20 GB cada una, dos particiones raíz, que se van a llamar partición A y partición B. Y entonces, una partición va a estar activa en algún momento y los cambios que hagamos se van a aplicar a la otra partición y únicamente van a funcionar o van a tener efectos si reiniciamos el sistema y entonces las dos particiones van a conmutar. También se le denominan partición presente y partición futura. Por supuesto que se tienen unos comandos diferentes ya cuando estemos instalando ya no me van a funcionar directamente los comandos apt que di aquí en la versión en vivo, sino que tengo que dar unos comandos AVROOT. Fedora Kinoid es una distribución de Linux que es inmutable y atómica. Un sistema operativo como tal tendría como el sistema principal o el sistema operativo, se le conoce el nombre como el host, H-O-S-T, que sería como el sistema anfitrión y a las aplicaciones que uno instala, las aplicaciones que uno necesita. Estas aplicaciones podrían ser, bien sea aplicaciones GUI, es decir, aplicaciones gráficas o aplicaciones por línea de comando. Entonces, en un sistema operativo normal en el que todos conocemos, tanto el sistema operativo host como las aplicaciones están, por decirlo así, mezcladas o todas hacen parte de un solo conjunto. En cambio, en un sistema inmutable como Fedora Kinoid, la idea es que el sistema operativo esté separado de las aplicaciones. Y entonces, para instalar las aplicaciones en un sistema inmutable, las aplicaciones gráficas, la idea es que las instalemos utilizando paquetes Flatpak. Es decir, no vamos a instalarlas utilizando paquetes, en este caso, paquetes RPM, dando comandos DNF, DNF install, sino que las aplicaciones gráficas, la idea es que las instalamos utilizando paquetes Flatpak. Y en Fedora Kinoid viene por defecto configurado los paquetes Flatpak. Y adicional a eso, el repositorio de paquetes Flatpak que más se utiliza son los paquetes o el repositorio de FlatHub. Entonces, tenemos que activar los repositorios de FlatHub. La última vez que lo probé, creo que había que hacer la activación en forma manual. No estoy seguro si ahora ya venga actualizado o ya venga configurado en forma automática. Y entonces, siguiendo las aplicaciones gráficas, la idea es que las instalemos utilizando paquetes Flatpak y tomándolos de repositorio de FlatHub. Y las aplicaciones del lado de cliente, es decir, las aplicaciones, perdón, por línea de comando, CLI es de línea de comando, entonces, estas aplicaciones en principio las tendríamos que instalar utilizando los paquetes RPM. Pero, para un sistema inmutable o para Fedora Kinoid, no se dan comandos directos de RPM, es decir, no podemos dar sudo, dnf, install, sino que tenemos que utilizar unos comandos RPM o STRI. Ah, bueno, adicional a eso, cada vez que instalamos algo utilizando comandos RPM o STRI, vamos a modificar mi sistema host, es decir, mi sistema, el sistema operativo base o el sistema host. Y cada vez que demos unos comandos de RPM o STRI, tenemos que dar un reinicio al sistema operativo. Entonces, hay otra forma adicional de instalar las aplicaciones por línea de comando. Y esto es que podemos utilizar los contenedores, es decir, podemos crear unos contenedores y en Fedora Kinoid, que es lo mismo que Fedora Silverblue, vamos a utilizar unos contenedores y el contenedor se llama Toolbooks, T-O-L-V-O-X, se supone que es Toolbooks, aunque creo que le quitaron la O para diferenciarse de una caja de herramientas normal. El nuevo logo dice Toolbooks en la O. Entonces, la idea es que vamos a crear un contenedor, un contenedor de Fedora y dentro de ese contenedor de Fedora ya podemos dar comandos DNF, o sea, comandos para instalar aplicaciones. Entonces, en teoría, las aplicaciones gráficas las instalaríamos vía comandos Flatpak y las aplicaciones por línea de comandos las deberíamos instalar dentro del contenedor de Toolbooks. Por supuesto, por supuesto que aún no hay muchas aplicaciones gráficas, es decir, pueden haber algunas aplicaciones que no las encontramos ni en los repositorios de FlatHub. Entonces, en ese caso, sí tendríamos que instalarlas directamente utilizando paquetes o utilizando comandos de RPM OSTRI. Ok, me pregunta Julián Camilo Zapata, ¿qué ventajas tiene hacer esta separación de las aplicaciones gráficas? Entonces, lo que se busca es que las aplicaciones no se instalen o no afecten al sistema operativo. ¿Qué ventajas